Efectuar. Para sumar entero con decimal es suficiente sumar el entero con el otro entero, o sea, 115 con el que está antes del punto, con el 0. 115 más 0, 115. Ahora, todo lo que está con decimal solamente baja, así. Respuesta. Si es que fuese resta, ahí sí tendrías que colocar en vertical y restar cifra con cifra. En este caso, ahí termina. Más ejemplos en las pantallas finales.